Estamos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahía Junquillal y ahora les vamos a enseñar o explicar cómo el manglar ayuda a la sostenibilidad de los ecosistemas. Les vamos a explicar el tipo de manglar que se presenta en esta zona. Los organismos capturados en el mar realizan gran cantidad de animales. Es muy importante porque poseen sitios de alineamiento de aves y sitios de alimentación. Aparte de ello, existen muchísimos animales en peligro de extinción. Funcionan como pulmones del ambiente porque producen oxígeno y utilizan el dióxido de carbono del aire. Sirven como filtros para sedimentos y nutrientes manteniendo la calidad del agua. Sirven como reguladores del flujo de agua, produciendo el efecto de las inundaciones. Son fuente de materia orgánica e inorgánica que sostiene la red alimentaria marina. Son utilizados para la recreación pasiva, para los deportes acuáticos y la actividad turística. Son importantes para la educación y la investigación científica. Son� de materia orgánica.